Música 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 The second publication of the World Champion of Folklore, World Folk 2012, is already a fact from the cultural history of humanity. Música 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 M's Música y 26 ciudades. El campeonato de folclore se proviene desde el 23 de agosto hasta el 2 de septiembre de 2012 en los búlgaros y los bosques de la ciudad de Nesabar, el barrio de la ciudad de Nesabar, el barrio de la ciudad de Búrgaz. Organizadores de la mayoralidad cultural son la Asociación de Folcloros y la Asociación de Folcloros y la Asociación de Folcloros y la Asociación de Folcloros. Gracias a los esfuerzos de los organizadores, la fuerza de apoyo de UNESCO, la la presencia de las ciudades de Domacini, la media partneria de la televisión de la televisión de la televisión de Eurofolk y las hermosas musicales de los participantes, el segundo campeonato de la ciudad se conviene en la actividad y la demostración de la ciudad de folclora. La idea de la transformación de la música musicales de la visión de la ciudad de la ciudad de la ciudad en el nivel de planetario se dividieron muchos de los participantes en el campeonato. La música nosa mucho amor en sí. La amor es algo, lo que va a salvar el mundo, así que cuando son los dos juntos en la ciudad de la ciudad, lo que se ve en la ciudad y en la ciudad. En todo el mundo se debe tener un desigualdad. No hay gente, quien nos ama la canción. La música es una cosa, lo que unirá el mundo. 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 El mi состоce de todo el mundo. El es nuestro futuro. 산�� el inicio de la ciudad. El mundo. Para eso. Lo que tenemos nosasonicos. y debemos de ser. Por unos años, la tendencia en la organización de la programa de la Europea y la Asociación de Folcloros es el proceso de diferentes niveles y territoriales de campeonatos nacionales, balcanes, europeas y mundiales. En la perspectiva de la selección y la alta calidad de la presentación, el acceso a la participación en el campeonato de folclor se obtienen los colegios de la selección de los colegios. En este año participamos por primera vez en el campeonato de los colegios, porque en este año estaremos laureáticos en el campeonato de folclor. Havimos la medalla, y la nominación para participar en el campeonato de folclor. Havimos juntos y en otros festivales en el campeonato. Havimos en el campeonato de Makedonía. Havimos en el campeonato. Havimos en el campeonato de Glico Tarnolo. Havimos en el campeonato del pasado. De ahí nos sentimos en el campeonato de Glico Tarnolo. y en la ciudad de Américaine oficial del equipo de la opción de la fuga World Folk World Folk se провide el 24 de agosto en la ciudad de Ahliva en esta ciudad de la ciudad de Burgas el equipo mundial de la fuga World Folk es el de la mitad de la edad Es decir, podríamos dar la nombre de la gente y la gente, la gente más lesdaca. Un aviso para todos los folclores de la historia de Ilián Nicolov, el director del Festival de la Estaroplanca y los campeonatos y galho en la familia de la ciudad de la salida de la musica electoral de Evropolk. Buenas noches, estudiantes, abuelos y electores. La semana de noche, para que se publica el segundo que se encuentre el segundo libro de Quotequio en el año 2016. Llega la semana, el campeonato comenzó con la respuesta se ha vuelto a más fuerte el segundo libro. El señor Kaluyan Nikolov es aquí, para que se encuentre el segundo campeonato. Lo único que quiero agradecer a todos los participantes y los espectadores es la salud y la suerte en la vida y la cultura de la vida también. Para mí es un honor de descubrir el segundo campeonato de folclore World Folk 2012. El campeonato de folclore World Folk 2012 establece el tribunal de la televisión de popularidad y el estímulo de los participantes para el esfuerzo de la trabajo en la conservación y la distribución de folclora. La parte de los colectivos se presentaron con el reparto de auténticos nacionales canales. Las canales son auténticas de la chalnov y nos hemos grabado de nuestras hijas y las canales. Las canales son todos los pequeños y los pequeños y los pequeños. Y nos sigamos con tradición de cantar y dar dar lo que nos canales a las canales, así que las canales son las canales. Específico para nuestra canción en folclore y es esto, de ser una grupa de folclore en folclore. Lo que o escuchaste es la verdad de los ancianos. La historia de los famosos, la chalnovas y los padres y los padres y los padres y los días. En la segunda campeonato de folclore World Folk, se presentaron los capaces de la fulclore y las canales de la fulclore. Y las canales de la fulclore y los canales de la fulclore. Te organizaron la amor con la fulclore de la fulclore. La fulclore era enorme. La fulclore de todas las canales de la fulclore en Bvlgaria. Nos encontramos en la escena de la escena de la ciudadana de la ciudadana, que son tradicionales para nuestro país. En la ciudadana y en la ciudadana, nos vemos de nuevo, que se apoye y con los pequeños alrededor de la ciudadana. Este es el folclor, que debemos de la población de la ciudadana. Desde un año estudiamos justamente esta parte de la folclora, a es la ciudadana, la ciudadana, la ciudadana, la ciudadana, la ciudadana, la ciudadana, la ciudadana. Cato asociación y misión de mantener tradiciones en la sistema de la ciudadana y les enseñan a la población, a tomar su trabajo y grupos de los obquisitos. Estabamos la obquisita de la ciudadana, que se realizan en la ciudadana de la ciudadana. En el mes de la ciudadana, la caballera, la caballera, la caballera, que se했습니다an en laкуcia de la ciudadana. En la calle계 Sounds de la ciudadana, la caballera, y las namええ, porque caballera y las caballeras. próximo Beetleca y las interconnectedes dur um söterias de la ciudadana y dicen sus 1984, los overheos no originan en esta ciudadana. aquí nosocen en los del sobrecends, hombres y hombres, muy muimos y uno de la oj. Cuando se acompañan el resto de la ciudadana, y entonces trajetan de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Este es el desgrado de la ciudad, que se realizan en el domingo después de la ciudad. La ciudad de la ciudad tiene que acceder la responsabilidad de la ciudad, la confianza y a los nuevos pueblos y la capacidad de volver a la casa y la familia. La ciudad de la ciudad, el dragón de la ciudad, la ciudad de la ciudad de la ciudad y el xistenлу. La ciudad de 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 la ciudad, tienen presentes accepting las susniejas sobre misnamores al primer. son muy viejos. Así son. Esto, en principio, dicen que dicen. Y esto es desde 1923. Sí, esto es el más viejo costum de nuestro pueblo, Varvina. En la plantilla se guardamos, traemos bebidas, los niños también, y los llevamos a ellas, para que no sean, para que no sean, para que se siente. El color verde, el divertido, la base. El segundo publico de la mundial en folclore, World Folk, será recordado con el participación de los jubileres. Parte de los participantes, los invitados en el campeonato de jubileres, desde el principio de su actitud. Para llegar a este nivel, nosotros, desde 15 años, bailamos, bailamos en diferentes escenas, festivales. Todos los que somos aquí, las mujeres, 15 años, bailamos. El color verde, antes de un mes, hemos tenido 20 años, desde el principio de su actitud. El grupo fue creado desde hace 50 años. Este es nuestro participante en el campeonato mundial, nos lo dedicamos a 85 años de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de 1927. El fuerza de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia El gran resultado se muestra para vosotros. ¿Puedo presentarte? ¿Cómo se llama? Paul, 6 años. 6 años. Sí, 6 años por nosotros. Claro que la vida se empieza a participar de nuestro grupo. Quiero presentar nuestro colega Michael Moses, quien es un residente americano. Él trabaja en el Corpo de la Mera y trabaja en la Comunidad de la Comunidad. Me siento que tengo mucha esperanza para estar aquí, para escuchar, para escuchar estas presentaciones, para trabajar con esta grupo. Todo es muy bueno. El Pratkazo de la Comunidad Wolf. El Pratazo de la Comunidad Wolf. La Comunidad Wolf. Una de las más atractivos v Alles. El primer escenario de los jóvenes del,... chemi wow Hotel Wolf. era el Lucía de la Comunidad de la Comuna ... El caminó por las principales de la ciudad de la ciudad de Nesébar y llevó a la atención a cientos de búlgaros y extranjeros turistas. Y durante el desfile, diferentes naciones comunes con el único conocimiento para todos los idiomas. El idioma de la música. 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 El campeonato mundial de folclore, World Folk, tiene un carácter concursivo y en ese segundo edificio de campeonato, los participantes se organizaron en nueve categorías de genre y dos grupos de edificios. Nágradna sistema incluyó grámonos para el destino presentación, diplomas para el propósito de propósito, звanías de descubrimiento, maestro y maestro académico para los estudios de artesanías, diplomas para el propósito de la presencia de Iliam Nikolov, proporciones para participar en el propósito de campeonato, zlatas, srebras y bronzas medias en diferentes categorías. El campeonato mundial de la presencia de Iliam Nikolov, es muy contento de los estudios de la presencia de Iliam Nikolov. Para nosotros esto es todo un reconocimiento. Los niños son increíbles. Y lo que me siento, es que los medias no son 50, porque ellos se ofrecen, pero yo mismo les voy a dar. Así que espero que no me se sientan. Todo se debe de su trabajo. Y espero que sigan en su espíritu de trabajar en su espíritu. El campeonato mundial de la presencia de Iliam Nikolov, de la presencia de Iliam Nikolov, El campeonato mundial de la presencia de Iliam Nikolov. El campeonato mundial de la presencia de Iliam Nikolov Todos se deslizan de la presencia de Iliam Nikolov. Y nosotros nos estamos emocionados. Gracias a todos los que nos ayudan. El pueblo de la presencia de Iliam Nikolov es algo que se mantiene en la presencia. Y los niños son los que van a llevarlo en la presencia. ¿Cuál es la base de este grupo? ¿Cuánto es la base de este grupo? ¿Cuánto es la base de este grupo? Un año de tres años. Los niños son de la variedad de años. Y se han convertido una buena esposa. Son geniales niños. Y se han convertido a la pierna. Y yo soy un gran. Los niños son los que nos han conocido. Y... Y se conocí. Así, por primera vez hacemos un choréografía. En más de tres años, en más de tres años, en más de tres años, en más de dos meses, hacemos lo que han visto en ese día. En más de dos meses, y trabajamos con los bebés y con la orquesta. ¡Gracias! 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 que se organizan por todo el mundo así los campeonatos y especialmente en vuestro campeonato y se convierte en todo el mundo. La sensación de la victoria es hermosa. Es una hermosa victoria para nosotros. En realidad, 6 años atrás, empecé el trabajo técnico, pero en las últimas 2 años... Como todo, la laboración se empezó antes de 6 años, pero en las últimas 2 años, llegamos a nivel de la turística de la asamblea de la primeridad de la asamblea, porque en Turcia hayan depresión de las ciudadanas, pero no se les se desiguales de las ciudades. Esa es engajar para crear este tipo, a la ciudadanía y el Ministerio de Turcia nos convierte en la turística y a participar en el campeonato. Los campeonatos se presentan en la turística en la turística, los rusos y garros, 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 los rusos y abridos y garros, y seguramente en Turcia ahora sabemos, que estamos aquí y nos escuchamos por televisión con la belleza. ¡Gracias! 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 A las chicas whom siguen para que sean interesantes de todo el país. Es algo que se desiguale y quieren cantar estas canciones. Ellos me ayudan a la elección. Yo les propongo que ellos decidan si esto pasa o no. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! en esta escena. Seguramente, cuando participamos aquí en Bulgaria, en Nesever en vuestas muzikalas, ya en Churvina, ya se ponen las cosas. Por el agua. Nosotros tomamos realmente grandes nagradas, pero por eso se es difícil. Tienes mucho trabajo, mucho tiempo, mucho trabajo. Estas dos chicos comenzaron en 2006. Estaba en 3,5 horas. Estaba casi en 5 horas. Estaba en 5 horas. En la segunda parte de este año, tomamos en la clave de los más de mis mails. Y la primera parte de este grupo. Después pasado, tan Finally, estaba en la Voda y la Hawaii, en la Balkán de la VLCV, en la VLCV, en el條 de la VLCV, en la VLCV, en la VLCV, en la 2008. Estaba en la Primera Global de la VLCV. En la Semana, En la VLCV, en la VLCV, en la VLCV. En la VLCV. en la jure. En la última vez de la fiesta se tomámos la moneta, lo significa que toda Italia se habla a nosotros y llevamos a otras 7000 voix. Estaba en la música universitaria en la ciudad de Pleno, y en Panaio de Pipkov y en la gudolka. En el principio mi fue muy difícil, pero realmente desde la pequeña me he querido aprender a este instrumento y ya oscite. Y ahora, quizás, ya seporejo y también aprendí también. ¿Te van a seguir con la música? ¿Ahora te van a seguir con la música? Ya, ya. Ya, ya sé, ya me quedo con la música, pero al final, ya me quedo con la música. Tampas, ya, ya le le, con todo vino, cérvelo. ¡Sus la lluvia, ya le le, con todo vino, cérvelo! ¡Sus la lluvia, ya le le, con todo vino, cérvelo! ¡Aplausos! 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 La música es de las mujeres, que no es posible que se desvanezan los corazones y sus corazones con sus canciones. El más importante es su trabajo, por supuesto, es el buen suprano de Jordán Popov. Y también de su música, su trabajo, de eso es lo más importante. ¡Suscríbete al canal! 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 cuando cantan estas canciones. Y eso les hace, como decir, que sean más grandes patriotes. Y lo más importante es que nos agregamos a la publicación, lo que es lo más importante para mí. Nos cantamos siempre por la publicación. ¡Aplausos! 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 Nosotros nos emocionamos mucho, pero en este momento nos hemos muy feliz. Nosotros nos emocionamos, que hemos conseguido hacer nuestra programa bien. Nosotros nos emocionamos, que la publicación nos hacía muy feliz. Y nos emocionamos, que nos reunimos con vos, organizadores de este II. Svetoan campeonato de folclore. Y nos hicimos una canción en este campeonato. ¡Y nos agradecemos, mucho que nos� �mam unity en este festival! Ella se produzca en mouvement estructuralmente enола! Estaba creado durante 69 años, pero hemos conseguido mantenerlo en el modo que está en el momento. ¿Cuántas duces se juntan? Nos juntan 33 duces, que vienen en el camino, estudan canciones, creamos nuevas canciones, cantamos, viajamos a festivales, a concertos. Y aquí, en este momento, continuamos, y en este momento, el periodo de la noche, y me parece que el viaje, tal vez, también se enviamos a otro DVD de la Album. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, escolaridad! ¡Gracias, escolaridad! ¡Gracias, escolaridad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a bad-gracias, escorrer a Dios! ¡Sch agricult team became proud to have the role of your junior cover, their energia. No� count asaste as much skilles for the faithful schwJE… …so agradeCya. La grupo de todos somos muy agradeceros por su su experiencia, su su disciplina y su suottir a mis aracia del mundo. Mantиваем las tradiciones en Varbina, por lo que sigamos las canciones, estas son casi solo varbinas y guardamos las libros de la cita. Berlamos todo esto, enseñamos y presentamos así en el festival. S, A, S, A, S, A, S ¡Suscríbete al canal! 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 En el último día del campeonato mundial se presenta cinco alumnos de la comisión. Los alumnos de la comisión se escucharon precisamente televisión los premios nominados. Los competidores fueron determinados por votación de 10 puntos en 4 partes. Por la mayoría, la calidad, la visión y la escena. Los alumnos de la comisión se escucharon con las emociones y las esperanzas los premios nominados. Aquí, realmente, se necesita una gran preparación. Todos se han intentado y deseamos todo el suficientemente. Nosotros hacemos arte y esto me da la base de la comisión. Gracias por eso, que somos nominados y espero que nos veremos bien bien en igual a otras coletivas. ¿Se acuerdan los palos? Sí, obviamente. Nosotros somos 30 o menos personas y 60 o menos palos, así que probablemente será desesperado. No, creo que será desesperado. Sí, me alegro, pero como siempre, en realidad no puedo crecer, me alegro. Si nos es escrito, podemos desesperar. Obviamente, por lo que hemos llegado, por lo que hemos puesto tanto esfuerzo. Sí, probablemente, победimos. Sí, probablemente, seguro. Resultatmente de la licencia de la Comisión de la Mar Stanca por Folkloro World Folk 2012 se hablan de la ceremonia oficiales minutos antes del concurso de la Francia de los mayores en la escena Antichen Amphitheater en Staria Meseft. Bienvenidos a otra vez, señores. ¡Suscríbete al público! 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 en el campeonato de folclore Urlot Folk 2012 se realizó y la oficialización de la campeonata. Quiero agradecer a todos los participantes por que se creen esta belleza. Todos los concertos se han publicado por la televisión de la televisión Eurofolk y así podían todos los participantes a las situaciones de grupos. Muchos de los grupos, más de los grupos, más de los 26 países. Se han participado por 10 días en estos escenarios en algunas ciudades. Quiero a todos los suficientes en el futuro. Quiero ser feliz y para mí es muy orgulloso de poner el final en este grupo. Oficialmente abrimos el segundo campeonato de folclore World Folk 2012. ¡Gracias! 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 其實 Corinthian mujer ¡Gracias! Bio, gu, f jóvenes fe gu, y los espectadores y los espectadores con la belleza de la performance, la maestría de los espectadores y los poderosos de la sensación de los espectadores se nacieron en la escena y en los espectadores del campeonato. La gran cantidad de los espectadores, la gran cantidad de los espectadores, la importancia del público y los espectadores de televisión es el camino para la creación de los espectadores de los espectadores de los espectadores de los espectadores de la música, Ilián Nicolov. La belleza del folclore va a salvar el mundo. La belleza del folclore va a salvar el mundo.